R.A.M.O.S. La mañana aparece desolada, pero soleada para entrar por la ventana Muchos maldicen al calor, también se quejan del frío que habita en algún corazón El son del dictá que no para, para qué luchar por tanto si al final no somos nada Nada nos cuesta sonreír y ni siquiera para eso alcanza en el mercado de vivir Para esta guerra no tenemos armadura y moriremos cuando gane cualquier bando Somos conscientes de que la calle está dura y aún así criticamos al que quiere vivir volando O caminando a la orilla del mar, dejando frágiles huellas fáciles de borrar Respirando la brisa en alguna playa abandonada, esas que nadie visita porque están contaminadas Como el aire, la atmósfera y las mentes, como la televisión y la ética del presidente El cielo por tantas señales, de hecho llegamos a la luna para expandir nuestros males Ciudades caen, se levantan nuevos muros, unos mueren antes de tiempo, otros nacen prematuros Otros algunos que no debieron nacer, otros que creen poder juzgar como yo lo acabo de hacer Unos ateos, otros creyentes, unos blasfemando, otros adoctrinando gente Cientos de religiones que quieren alzar la voz, yo me pregunto, del lado de quien está Dios El mal nos ha contaminado, ya no podemos respirar sin cometer un pecado Lo supimos cuando crecimos, la simpleza de la infancia fue lo mejor que tuvimos Crecemos y no existe cura, hay que pagar para vivir, si mueres también hay factura Por eso debes trabajar, para poder pagar la caja en donde vas a descansar Pero hoy solo me preocupo por escribir, llenar de letras el vacío, ya tendré tiempo de morir Usted que me escucha, no espere nada especial, que lo mejor de esta canción es el son del instrumental El tiempo también está errado, ambicioso no se detiene por nada el muy desgraciado Y mientras esta luna se desvela, me desvelo recordando aquel amor de Daniela Todo está mal pero es tan bello, si somos hijos del tiempo y el tiempo solo es un destello Todo es bello estando tan mal, la desventura de unos pocos hace a la poesía especial Todo está mal pero es tan bello, si somos hijos del tiempo y el tiempo solo es un destello Todo es bello estando tan mal, la desventura de unos pocos hace a la poesía especial Todo está mal pero es tan bello No somos malos ni somos tan buenos Todo es bello estando tan mal Si somos malos ¿Quién diablos nos puede juzgar? Todo está mal pero es tan bello ¿Por qué vivir es algo bello? Todo es bello estando tan mal Y si somos malos ¿Quién diablos nos puede juzgar? ¿Quién diablos nos puede juzgar?